¿Bien buena? Sí, bien buena. ¿De qué estás hablando, Luchito? A buena entendedora, pocas palabras puritas. Bueno, y esa es la inversión que tendríamos que hacer para poder cubrir los gastos de este nuevo... ¡Eres un hablador! ¡Un mentiroso! ¡Un fanfarrón! ¡Un completo idiota! ¡No te quiero volver a ver! ¿Entonces vamos al cine? Me acabo de acordar que tengo que hacer unas terapias. ¿Te molesta? No, no, no. ¿Te llevo? No te preocupes. Es muy cerca de acá. ¿Segura? Sí, segurísima. ¿Cuánto te están pagando por el alquiler? Un solcito, mamá. ¿Cuándo la mitad es...? ¡Cien soles para cada uno! Es lo justo. A ver. Ya, ya. Está bien, ya. Le voy a dar 500 mensuales, ¿ya? Pero me dejas trabajar tranquila, pues, ¿no? Ya, ya, pero primero lo primero. A ver, a ver. ¿Por qué le dices a Lucho González que yo soy bien buena contigo? Bueno, porque lo que eres bien buena, ¿no? Así es, pero soy buena, pero no de esa manera. Bueno, está bien, solo quería quedar delante de él bien, como yo siempre he conseguido lo que he querido, pero al parecer contigo no funcionan mis encantos. ¿Quién ha dicho que no funciona? Señora Carmen, si estoy aquí es porque quiero aclarar algo. Bueno, espero que lo pueda superar y entender su única hija. No tienes que recordármelo. Además, yo te dije... ¿Quién mató a mi hija? Señoras y señores, en este momento damos por inulgarado en la estación aerodinámica nocturna. Tú querías que sea bien buena contigo, ¿no? Pues, ahora voy a ser bien buena contigo. Esta noche vas a hablar con ganas de miedo. Francesca Maldini es mala. Y tarde o temprano, tú me vas a ayudar a desinmacararla. Bueno, será mejor que me vaya. Gracias por venir, hijita. Espero que no sea la última vez. Hasta luego. No, 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 no. Pasa. ¿Qué han puesto ahí arriba? No lo sé. Parecía una antena, ¿no? ¿Y eso no hace daño? No. Mi tía también tiró una en su casa. Bueno, mi amor, ya me tengo que ir. Gracias por acompañarme a donde la señora Carmen. No te preocupes. Nos vemos luego, ¿ya? Ajá. Hijita. Hola, ma. Hola, mi amor. ¿Qué está pasando arriba? Ah, ha puesto una antena en la azotea. ¿Y por qué? Porque Reina hizo no sé qué acuerdo con un señor. ¿De dónde vienes? De estar con Marco. Ah, ¿y a dónde se fueron? Ay, mamá. ¿Qué pasa? A ti no te puedo mentir. ¿Qué pasa, Grace? Fui a la clínica a ver a la señora Carmen. ¿A la clínica? Sí. Está mal, por eso la han trasladado ahí. ¿Por qué hiciste eso, hija? Porque está mal y quería verme. ¿Cómo sabes que está mal? ¿Que te llamó? No, no, Marco me dijo. Marco. Marco. Fernanda. ¿Sí? Creo que tú y yo... tenemos que hablar. Uy, no hay nada que hacer. Que nos ha salido lindo este negocio de la alquilar de los techos, ¿ah? Ay, me hubieras avisado, reinita, para hablar con ese señor Smith. Podríamos haberle cobrado más de mil soles mensuales. Ah, no, es que yo no quería molestarte, pues, Luchito. No, además, está bien este dinerito por no hacer nada, ¿no? No. Y esa antena no molesta a nadie. Eso. Ya. Ahora sí, yo creo que el chimpán está a la temperatura ideal. Ahorita, ahorita, hoy día voy a conocer qué tan buena eres. ¿Qué? Pero, ¿quién me busca a esta hora? Ya, ya va, ya va. Buenas, señor, ¿está mi mamá? Lucho, ¿qué es ese ruido espantoso? No tengo idea. Lo único que tenemos sobre la cabeza es esa hermosa antena que nos dará a millonarios. No te burles de mi antena, ¿ah? Así no sonaba esta mañana. Ya, tal vez se malogró, ¿no? Ah, ¿y si no la cobran? No. Ay, yo no, yo no agarré nada. Ah, por fin se apagó. Ahora sí, a dormir. No, Lucho, ¿cómo te vas a poner a dormir? Tienes que arreglar mi antena. Pero, reinita, tal vez tiene garantía. Mañana viene el gringo y la arregla. No, ni hablar. Imagínate, si se la llevan hasta Disney World y di vueltas, por lo menos pierdo dos meses de alquiler. Ay, reinita. Mira, tal vez pasó un gato, la desconectó, ¿sí? Ya, ya mañana lo veo. ¡Por eso! Entonces sube y conéctalo otra vez, enchúfala. Pero, reinita. Anda, te he dicho, por favor. Está muy oscuro y me puedo caer. Ya es de noche. Ya, no importa. Anda, Lucho. Ya, 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 ya voy. Ya, ya voy. No te vayas a caer, ¿eh? Tómalas manos. Mira, ya me cansé de tus adhesiones. Yo no pienso quedarme de brazos cruzados frente a ellas. Claro, es que, qué conveniente, ¿no? Justo ahora se te ocurre venir a darte cuenta de lo que te perdiste. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? ¿Que justo ahora me acabo de dar cuenta de lo que perdí? Escúchame, ¿y tú sabes lo que se te viene? Yo aguanté durante ocho años las inmadureces de Joel. Hasta que me harté. Te apuesto que tú no vas a aguantar ni la mitad. Es que ese es tu problema, Fernanda. Tú ves a Joel como una maldición. Como un tipo inmaduro e infantil. Aquí hay que aguantar. Yo no. Yo veo un hombre que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para hacerme feliz. Bueno, hasta que conozca su verdadera cara. Es más fea aún, por si acaso. Deja de mostrarte superior, ¿ah? Como si supieras todo sobre Joel. Pero es que sí lo sé. Estuve con él ocho años. Fui su esposa. Hasta que me cansé. ¿Y tú no has pensado que de repente fue él el que se liberó de ti? Ay, por Dios. Él estaba feliz conmigo. Joel vivía tratando de hacerte feliz a ti. Ahora por fin ya no tiene que lidiar con esa carga y puede ser feliz para sí mismo. No, 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 escúchame. Tú no sabes lo que estás hablando. ¿Ah, no? ¿Y por qué ahora está tan contento y relajado? Ya no tiene que agradarte. Ya no tiene que estar buscando estar a tu nivel todo el tiempo. Ahora puede ser él mismo sin tener que estar bajo las críticas tuyas y de tu familia. Admite que fue un error. Pero claro que lo admito. Nunca debí fijarme en Joel. El error fuiste tú. Joel nunca debió hacerte caso. Ahora es otro. Creo que ya entiendo por dónde vas. Mira, no te preocupes. Que te aproveche. Espero que no volvamos a hablar nunca más. Yo espero lo mismo, de verdad. Y por favor no nos estorbes más que estamos muy ocupados tratando de ser felices. Permiso. ¿Pero qué se ha creído esa chiquita? Ni que yo estuviera detrás de... ¿Y tú qué miras? Soy un agente del orden, ya vuelta. Tengo que estar aquí por si acaso se agarran a golpes. Ay, qué pena. Lamento decepcionarte. No importa. Igual te pusieron en tu sitio. Fer. Tienes que ayudarme. Buenas noches, señora. ¿Me quieres explicar por qué llevaste a mi hija a ver a esa mujer? Niños, falta mucho para Halloween. Lárguense, por favor, ¿ya? Ey, estamos buscando a mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá no se te acabe? Es a tocar otro timbre. Por favor, váyanse. Pero venimos desde muy lejos. Mira, niños. Todos tenemos problemas, pero en este momento no los puedo ayudar. Estoy muy ocupado. Váyanse. No nos vamos a ir. ¿Alguien tocó el timbre, corazón? Por favor, váyanse, que quiero recibir mi premio. ¿Qué? No nos vamos a ir. No nos vamos a ir. ¿Con quién hablas, cariño? Ah, pero un momento, un momento. Ya, ya, tómalo. Tómale, haz a tu hermano. Sí, ahora la dices. No, 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 nos vamos a ir. Pero... Nuestra mamá. No, ¿cómo que no se van a ir? Váyanse. No, 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 nos vamos a ir. ¿Llegó el premio? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Premios! ¿Qué pasa, Cintia? Ay, Fer, es que no me alcanzas para pagarle al taxi. Ah, bueno, no te preocupes, yo lo pago. Escúchame, Cintia, yo sé que habíamos quedado. ¿Y qué? ¿Te olvidaste? No, 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 no me olvidé, pero... La verdad es que no me provoca, con todo lo que ha pasado con Camilo y Fernico, estoy... Ya, ya, Fer, yo te entiendo, yo te entiendo. Discúlpame, amiga, no me provoca salir, en serio. No te preocupes, Fer, a mí tampoco. Señorita, tenés otra carrera. Ay, Fer. Ya, 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 no llores, tranquila. Ya. Yo voy a parar el taxi. Fer, tengo que pedirte otro favorcito. Bueno, el que quieras. Espérame. ¿Sí? ¿Lo que yo quiera? Sí, lo que tú quieras está dentro de mi alcance. Sí, sí está dentro de tu alcance. Espérate. Señora Charo, ella me lo pidió. ¿Greis te pidió que la llevaras? No, no. La señora Carmen. No la menciones. No la menciones porque es una delincuente. Esa mujer secuestró a mi hija. Y ahora resulta que está en una clínica. Pero por eso mismo no nos va a hacer daño. ¿Cómo que no nos va a hacer daño? Ella no lo hizo. Marco, por favor. No quiero que tenga nada que ver con mi familia. Ella nos hizo mucho daño. Señora, de verdad, perdón. Pero a Grace no le hizo ningún daño. Marco. La secuestró. La alejó de su familia. La alejó de mí, que soy su verdadera madre. Que no tienes idea de lo que estás haciendo. Por favor, Marco. Marco, te pido que tengas un poco de sentido común. No le quiero faltar el respeto, de verdad. Pero usted no conoció a Grace antes de que recuperara la memoria. Yo sí. No entiendo. ¿Qué me quieres decir con eso? Que la chica que conocí en Cieneguilla era dulce y considerada. Amaba a esa mujer. Tanto así como si fuera la única persona en este mundo. Bueno, pero tenía una vida que era mentira, ¿no? Era una ficción inventada por una mujer que está loca. Sí, está bien. Todo era completamente falso. Pero los sentimientos de Grace no lo era. De verdad quería a esa mujer. Aunque todo era mentira. Marco, ¿qué me quieres demostrar con eso? Mire, señora Charo, disculpe, pero... Yo sé que usted es la verdadera madre de Grace. De verdad, lo sé. La señora Carmen está sola. Está sufriendo. No sé, le quise llevar un poquito de alegría. No, disculpa, pero esa mujer es una delincuente que no merece ningún tipo de consideración. No, Charo, no es una delincuente. Ah, claro. Es una mujer enferma, nada más. Sí, sí, claro. Es que eso es lo que les quiere hacer creer, pues. No tenga miedo. No le va a hacer perder el cariño de Grace. De verdad. Pensé que era más inteligente, Marco. Ya no me gusta que estés con mi hija. ¿Marco? ¿Pasa algo? Hermano, ¿qué estás haciendo? Cuidado, te cae, Lucho. ¿Qué reina quiere que vaya a arreglar la antena? ¿Y por qué mejor no le tiras una piedra? ¿Cómo le voy a tirar una piedra a mi mujer, Tito? ¡A la antena! Ah, sí. Hermano, mejor no suba. Recuerda que tu techo se estaba cayendo. No, 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 hermano. Está bien reforzado. No pasa nada. ¿Qué sabes tú de antena, Lucho? Bueno, es que debe haber habido algún falso contacto o algún gato pasó y lo desechufó con su cola, no sé. Veme, agarra la escalera. A ver, un día te vas a matar por ayudar a tu mujer, ¿no? Sí, Luchito. Y más bien, si te cages, por favor, no hagas bulla que queremos dormir. Lo tomaré en cuenta. Ya, sube, sube, que baja solo. Rápido. Ya. Agarra. Ya. Ya, sube nomás, sube. Sigue subiendo, sigue subiendo. Estamos agarrando, sigue, sigue. ¿Estás agarrando? Sí, dale, 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 va. Ya. ¿Ellos son el premio? Sí, ¿no son lindos? ¿Quiénes son? Son mis hijitos. ¿Acaso no se parecen a mí? ¿Tú tienes hijos? Por supuesto. ¿Acaso tú no tienes? Sí, sí, claro, tengo hijos, pero no viven conmigo. Ya están grandes. Bueno, yo ya estoy divorciado, ya tuve una familia. Tengo a Otto, pero Otto está, pero está lejos. Niños, saluden al señor Miguel Ignacio de las casas. Hola. Hola. ¿Eres nuestro nuevo papá? ¿Otro más? Niños, el señor Miguel Ignacio de las casas es un buen amigo de mami. Es quien me consiguió trabajo y este lindo departamento para vivir. ¡Eres el mejor papá del mundo! No, 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 no. Amor al chancho o al chicharrón. ¿Qué? Nachito, te presento a mi hijo mayor, Kenny Eneke Neciozú. Dale la mano. Dale la mano. Y este hermoso bombón amoroso es Hilton Farrochumbi Neciozú. ¿En Eneke y Farrochumbi son de diferentes padres? Ay, es que los hombres se han aprovechado de mi inocencia. Sí, 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 claro, entiendo, entiendo. Bueno, muy lindos, ¿ah? Muy lindos. Niños, ¿ok? Muy bien. ¿A dónde los llevo? ¿Cómo que a dónde? Eh, eh, eh. Eh, vamos, vamos. ¡Qué rico! Un ratito, mi cielo. Un ratito, hijito. ¿No, no que íbamos a dormir juntos? Ay, sí, claro, bebé. ¿Entonces? No te preocupes, yo hablo con mis hijitas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto, ok. ¿Y, eh, niñitos? Por fin, por fin. De noche cuando me abrazas, yo me siento enamorada. De noche cuando me abrazas, yo me siento enamorada. ¿Estaban discutiendo? No, mi amor, no. Solo que tratamos de... Sí. Tuvimos una discrepancia. Yo no le oculto nada a mi hija. Es porque fui a ver a Carmen, ¿verdad? ¿Crees? ¿Por qué tenías que volver a verla, hija? Esa mujer es una delincuente. No, mamá. Es una mujer enferma, nada más. Eso fue lo que le estaba diciendo. Por favor, hijita. Olvida el pasado. Nosotros somos tu familia. Prometeme que no la vas a volver a ir a ver. No puedo prometerte eso. ¿Crees? Tú nunca me habías hablado así. ¿Qué pasa? Nada, mamá. Es simplemente que ya crecí. Ya somos grandes. Que Joel se comporte como un niño no quiere decir que yo también. Señora Charo, así es la vida. Los hijos crecen y se van. Sabien, tampoco tienen que decirme que es targo. Nadie dijo eso. Señora, nosotros queremos tener una vida como la de usted y como la de Coqui. Vaya, por fin alguien se acuerda de que existo. Mi amor, es hora que te estoy esperando. Yo voy, mi amor. Solo voy a cerrar la puerta porque Marco ya se va. No te preocupes, mamá. Yo puedo. Pero, hija... Vamos. Voy. Estaba muy molesta por lo de Carmen, ¿verdad? Bastante. Debe pensar que la extraño. ¿Y no es así? No. Me dio curiosidad, nada más. Que esté así, en un manicomio. Me da pena. Sí, eso es lo que le estaba diciendo. Por favor, no hay que hablar de lo de la señora Carmen delante de mi mamá. Pensé que... que solo íbamos a ir una vez. No sé cómo podés dormir con el sombrero encima. ¡Ay, Gilberto! Este se queda dormido en todas partes. Oye, 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 oye. Guarda tu distancia, ¿quieres, Gilberto? Déjate ya. Besado. Oye, ¿qué te pasa, oye? Oye, yo no soy tu palomita. ¿Qué te pasa, oye? Suéltame. Pero eres mi papuchi. ¡Jenny! No quites. Y ven aquí, hazme tuya. Pero, ¿qué haces tú aquí? ¿Dónde está Gilberto? Ay, yo lo mandé a otro cuarto, lo mandé a otro cuarto. Lo importante es que estamos solos. Ven aquí, ven aquí. No te me escape, papacito rico, precioso. Escúchame, nos pueden oír y entonces sí se va a... No importa, qué emoción. Me siento hecho una adolescente. Ay, aquí, ven acá, ven acá, ven acá. Ay, espérate, ven la pata. No, no. Sí, vete acá, ven. ¿Por qué? A lo mejor no lo hacemos otro día. Ay, amor. Te hiciste daño. Oye. Oye. ¿Qué? No siento las piernas. Lucho. ¿Estás ahí? Sí, pero no veo nada. ¿Pero no ves nada desenchufado? Hay muchos botones y lucecita, renita. Ay, no entiendo nada. Todo está en inglés. ¿Pero no hay algún botón que dice prend it o apague it? Espera, renita. Ah, aquí hay un botón rojo. Ese puede, machuca. Ya. ¿Qué pasó? No sé, renita. Se prendieron un montón de luces. Ay, parece que va a explotar. Sal de ahí. Sal de ahí. Ten cuidado. ¿Dónde pisas? Es que ya deberíamos dar el siguiente paso, pues, pericotita. No, no. No, no, no. No te ofendas, chiquita. ¿Acaso tú no has pensado lo mismo? Micaela, mira. Mira cuánto tiempo llevamos. La carne llama, pues. ¿Qué pasó? Me caí. ¿Y la antena? Tu antena, sí, arriba. Vaya, corre. A ver, Cyndia. Yo entiendo que no tengas dinero para pagar tu departamento. Pero, ¿por qué no te vas a vivir con tu mamá? Imposible. Ella no quiere. ¿Ella no quiere? No, al comienzo no quería que yo me vaya. Y cuando me fui, empezó a vivir su vida. Vivir la vida loca, se va de juerga todos los días y mete tipos a la casa. Tiene más vida social que yo. Bueno, está joven, ¿no? Tiene derecho. Sí, pero no es más joven que yo. Ay, ya, 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 Cyndia, ya. Te puedes quedar. Pero no me hagas puchero, porque he discutido con Pilar y no estoy de humor. ¿Quién es Pilar? La enamorada de Joel. Ay, no, Fer, vas a recaer. No voy a recaer, ¿qué te pasa? Entonces, ¿qué haces peleándote con la enamoradita de Joel? ¿Por qué no las dejas en paz y dejas que vivan su vida felices y tranquilos? Eso hago, pero ella fue la que me buscó. Ya me imagino la tipita esa. Debe ser una horrorosa, engendra, mutante como él. Mira, no tiene educación, ya, eso es cierto. Pero no es fea tampoco, Cyndia. ¿Y de dónde la sacó? Es la terapista de Grace. Ay, ya, pues, Fer, está haciendo una obra social. Esas chicas no tienen vida, son casi monjas y está haciendo labor social con Joel. Pero tú no te preocupes, ese tipo deberías borrarlo ya de tu historia. Dilip. Bueno, no solo a él, a Camilo también. No, no, él era por lo menos lindo. Cyndia, escúchame una cosa. Camilo no solo me traicionó, sino que me dejó sin un sol. Robó, robó a la empresa. Y tú te quedaste sin trabajo. Y ahora estás arrimada en mi casa. Sí, bueno, nadie es perfecto. Ay, por lo menos era lindo. En cambio, Joel González. Ay, Fer. Ay, sí. No entiendo, no entiendo por qué me dio tan mal en el amor. Tu vida, amorosa, es un desastre. Un desastre, pero por lo menos tienes. Por fin, pensé que este momento nunca llegaría. Yo te prometí que dormiríamos juntitos y te voy a dar tu recompensa. Ay, Nachito, asustaste a mi gilto. Pero, pero yo... Muérete, tío, muérete. Eh, qué pasa, qué pasa. Acá me entramos todos. Ay, pero si dijiste que dormiríamos todos juntitos. Sí, dije que dormiríamos juntitos. Tú y yo y... Y tú y todos juntitos. Ay, qué lindo. Ya ven, mis tesoros, les dije que Nachito era un pan de Dios. Denle las gracias. Gracias, Nachito. Gracias, Nachito. Ya. El besito de las buenas noches. Bueno, que descansen. Yo voy a dormir a la sala. No, 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 ¿dónde te puedes ir? ¿Por qué? En el nombre del Padre, por el Espíritu... Tú, en el Espíritu... ¡Amen! Diosito, bendice a mis hijitos y a Nachito que nos escogió en su casita. Y gracias por dormir todos juntos de nuevo. Es que no le pasó nada a mi mamá. Nachito. ¿Qué? ¿Me vas a pedir o agradecer algo? Ah, sí, claro. Señor, líbanos de las lacras del infierno. Y dame fuerza, mucha fuerza para no ahorcarlos. ¡Amen! ¡Amen! Don Joel, ayúdenme a levantarnos. No, 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 no lo toquen. No lo toquen, puede tener una fractura. Ay, papá, ¿qué hiciste? Yo no quería, no es mi culpa. Bueno, eres bien fogoso. Oye, paraíme, hijo. Señora, disculpe, pero mi papá es una persona mayor. Usted debería tener más cuidado. Sí, lo tendré, disculpe. Voy a llamar a un ambulante. No, no, yo solo necesito el reposo. Déjeme en el piso y después me pongo bien. Sí, mi pitufino, yo te voy a cuidar. Deje el reposo de verdad. Señora, ¿la acompaño a la puerta? Pero... Está bien, permiso. Por aquí, por favor. Sí. Espera, ustedes dejen de comportarse como mamíos. Buena, abuelo, casi la hace con mis suegris. Don Alejo, deje de estar metiendo a su flaca, así después yo tengo problemas con Charo. Ella se metió en mi cama sin decirme nada, yo no sabía. Me dijo que era una sorpresita. ¿Ya se fueron? Ayúdame a pararme. ¿Qué, Alejo? ¿Estás bien? Yo estoy perfecto. Lo hice para que se fuera. A ver, ¿qué, qué, qué? ¿Usted no quiere nada con la señora? Eh, yo sí. Pero me da un poco de miedo. Bueno, normal si la matas, ¿ah? No, no hay paltas, ¿ah? No, eh. A estas alturas yo creo que ella me va a matar a mí. Ay, ya estoy, reinita. Parece que una parte del techo no quedó bien reforzada. ¿Qué tan grande es el hueco, ah? Como, como de mi ancho. Ay, a mañana le ponemos cartones. ¿La antena cómo está? Ya te dije, se prendieron un montón de lucecitas y empezó a sonar más fuerte. Creo que le puse demasiada potencia. Ah, está bien, pues está bien, mejor, así más chévere. Sí, sí, pero está sonando cada vez más fuerte, reinita. Ya, no importa, acá lo importante es que mi antena está funcionando. Mami, tráete la radio y así ponemos música para disimular. Sí, sí, qué buena idea, reinita. Ya, pues, no, 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 no. Sí, ahí está. Pon la musiquita. Ponte música de ascensor. La terapista, la terapista Por favor, cambia eso Oye, yo no puedo dormir con la voz del sin cuello ese ¿Qué hace Joel cantando en la radio? ¿Te gustó? Sí, pero yo me voy a dormir Además se me está acabando el saldo Ya, está bien La próxima te llamo yo ya Hasta mañana, mi amor Y me da mucha rabia que le encuentro con mi ex Chucky Y te haya malogrado la noche Hasta mañana Está captando el celular de Joel ¿Sí? ¿Sí? A ver, a ver, a ver Vamos a cambiar Pero Rosita, en la caseta no le hay espacio Mejor yo le voy a tu casa y la vuelta Ay, no ¿Y si vuelve la señora? Por la antena, está captando todos los celulares ¿No puede ser? Debe ser porque le puse demasiada potencia Mejor voy arriba y lo cambio No, no Ni loca, está muy entretenido esto A ver Hola, mi hombre Mi macho man Uy, no, esto está muy fuerte Parece una película triple X No, parece esas llamadas eróticas de alguna forajida cochina Oh, miau Miau Así Te amo Te amo, te amo, Patrick Yo a ti, mi amor Ay, estos vuelos largos serían pesadísimos sin tus llamadas Shirley ¿Qué pasa, mamá? Deja ese teléfono inmediatamente Estoy hablando con Patri Lo sabemos, hijita Anda a dormir Pero... ¡Pero nada! A dormir Y antes una ducha Bien fría ¿Qué pasó? Shirley, ¿estás ahí? ¿Seguimos, mi amor? Creo que mi mamá no se escuchó Amor Amor Despierta, cariño No, 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 no Fuera, fuera Fuera, fuera No me toques No me toques No me toques No, no, no Ah, no Purita ¿Qué pasó? Purita, no Es que tenía una horrible pesadilla Mi amor Soñé que tenías Tenías dos Dos horribles Pero horribles Hola Hola Dos hermosos hijos Ay, mi amor Te quedaste dormido Ya tienes que ir a trabajar Uy, es tardísimo Sí Me cambio y voy volando Sí, sí, sí Pero primero tienes que tomar desayuno Pero... Vamos, a la mesa Te preparé un rico desayuno Vamos Bueno, al menos tiene sus ventajas Hola Ay, ahí está Buenos días Buenos días ¿Cómo? Eh, sí, sí ¿Cómo? Ya, sí ¿Quién quiere un riquísimo panqueque de plátano? Ah, qué rico Qué rico panqueque de plátano ¿Quién quiere un riquísimo? Sí Ay, sí Uh, gracias A ver, uno para ti, campeón A ver, uy, uy, uy Espérate Está bien Ahí está, ponlo ya, ponlo ya Ay, ay, ay Qué rico ¿Platanito? Eh Ah, ya Por lo menos me dejaron uno, ¿no? No, no, no No me voy a llenar, no me voy a llenar No me voy a llenar Oigan, marabuntas Ignacio, por favor ¿No te das cuenta que son niños en crecimiento? ¿Y yo qué culpa tengo, purita? Lo siento, pero esto no puede continuar así Ay, Miguel Inácio Mira lo que has hecho Mi Hilton es sencilla Por favor, no vuelvas a levantar la voz delante de él Pues ya está bien Me voy a cambiar y me voy volando a la oficina Nos vamos Recuerda que trabajamos juntos Pero está bien Me cambio y nos vamos volando a la oficina Y ustedes se quedan cuidando la casa Y pobre de ustedes Si rompen algo Oye, ¿pretende que los niños se queden solos? Tenemos que trabajar, purita ¿Qué quiere que hagamos con ellos? Ay, cariño Qué poco sabes de niños Mi café bien cargado, Peter Y una aspirina Tengo un dolor de cabeza terrible Enseguida, madame Montserrat, ¿podrías traer el botiquín, por favor? Ajá Montserrat, Montserrat Ay, perdón, señor Peter Pero a mí también me duele la cabeza horrible Ay, qué extraño Yo también tengo una jaqueca Dios mío Ah, no, Daria Hay que aclarar Tu dolor de cabeza Es idéntico al dolor de cabeza De my mother Pero no tiene nada que ver Con el dolor de cabeza De la servidumbre ¿Y tú, mi amor? ¿Tienes el mismo dolor de cabeza? No, para nada Obvio, para nada Qué extraño ¿Cuál será la constante en este dilema? Francesca, Montserrat y Bruno Con jaqueca Tú y yo Sin dolor Yo tampoco siento molestia alguna, doctor Igual que yo Entonces se descarta el coeficiente intelectual Porque no tenemos el mismo, obviamente ¿Por qué le buscas explicación a todo, Sergio? Buenos días Buenos días Hola, hola, buenos días ¿Qué tal? Sí, ¿qué adormiste acá? Sí, tuve que venir ayer de emergencia Montserrat Sí, no, nada Cintia se va a quedar en la casa No hay ningún problema, ¿no? No, no, que se quede todo el tiempo que quiera Prefiero que tenga un día Hasta que vuelva con ese Sí, no queremos a más cholos en la familia No ¿Por casualidad, Fernandita, hija? ¿Tú también tienes dolor de cabeza? Bueno, sí Ahora que lo mencionas Me fastidia un poco la cabeza, sí ¿Tú también? Oye, esto es una epidemia ¿Y usted, señorita Cintia? La vi, lo único que me duele es la cadera ¿Cómo pateas, Fern? Tuvimos que terminar durmiendo pies con cabeza Pero no, jaqueca no tengo La cabeza del otro lado Fernanda con la cabeza hacia el oriente Igual que Francesca y Montserrat Isabela y yo del otro lado ¡Eureka! Ya encontré la solución Ya sé cuál es la constante que define el problema del dolor Habla de una vez Y sorpréndenos con tu sabiduría Oh, Sergio ¡Búrlate nomás, Francesca! ¡Búrlate! Veamos Montserrat Bruno Y Francesca Tienen sus habitaciones Al lado Oeste De la casa Mientras que Peter Isabela Y yo Estamos del lado Opuesto ¿Y? ¿Y qué pasa? Son meras suposiciones Basadas en una coincidencia No No, no lo es Fernandita me dio la respuesta Su cuarto Da hacia la calle ¡Ergo! ¡Tiene jaqueca! ¡Ay! Pero yo no Y dormimos juntas Sí Pero al revés Al quedarte dormida Del otro lado Tu cabeza quedó en sentido contrario Al elemento jaquecador ¿Elemento jaquecador? ¡Shh! ¡Cállate! ¡No interrumpas a la ciencia! Mamá, no grites Es evidente Que allá afuera Al otro lado De la calle Hay alguna radiación Poderosa Que interfiere En nuestras vibraciones Mentales Originando El dolor de cabeza ¡Tatán! ¡Ay! ¡Qué genio! A ver, aplaude pues Qué noble eres Seguro, ¿no? Para aceptar tus errores ¡Ay! ¡Qué genio! ¡Es un genio! A mí todo esto Me suena a flor A mí también Qué grosero ¿Qué esperas salir Y encontrar un hombre Estacionado en las lomas? Pues vamos Algo encontraremos ¡Ay sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ajá! ¡Helo allí! ¡Oh! El elemento jaquecador Era cierto Si quieres llegar a mi corazón Esa es una buena doña En la noche te recompensa ¿De veras? Sí, a ti solita Hoy estaré muy agradecida Chicos Nos vamos de compra ¡Bien! ¡Qué entretenido está esto! A ver ¿Aló? ¿Doctor de Estrada? Sí, soy yo, dígame